Pues ese es precisamente el nombre del primer algecireño que ha venido al mundo en el año 2018. Se llama Izan, pesa poquito más de 3 kilos y aquí estamos concretamente con sus padres y en esta habitación en el Hospital Punta Europa de Algeciras. Estamos con Ignacio y con Tamara. Buenas noches, feliz año y enhorabuena. Gracias. Bueno, aquí tenemos al protagonista de este día y además me dicen que, a mí me ha dicho un montón, dicen que muchos niños vienen con el pan debajo del brazo. Este viene con una cámara, una cámara, porque han sido yo un montón de vecinos, de medios de comunicación, de compañeros que ya han pasado hasta ahora por aquí, por esta sala. No han faltado, ¿no? Acabo de pasar ahora mismo, no sé, lo conocen ustedes, Juan Moya. Juan, de aquí de Algeciras. De aquí de Algeciras, 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 de aquí de Algeciras. O sea, que este viene con el pan y con la cámara debajo del brazo, ¿no? Cortaje. Usted esta mañana lo pensasteis, ¿no? Porque esto ha sido esta mañana, ha sido esta mañana, ¿no? A las 9. A las 9.48. A las 9.48, y claro, cuando usted estaba ahí en el follón del parto, ¿quién iba a pensar que era el primero, o no? O sea, yo decía... Vamos, toda la noche aquí. Toda la noche. Ha nacido, pero toda la noche aquí. ¿Cuándo entré, cuándo ingresaste, cuándo vinisteis? Aquí al hospital a las 5 y media, por ahí. ¿A las 5 y media de ayer? De la madrugada. Ah, de madrugada. Sí, sí, de madrugada. O sea, que habéis comido la uva en casa. Sí, sí, y al ratito para acá. Y al ratito de la uva, ya tú te notabas ahí... No, 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 lo que pasa es que mis familiares son de la línea, y entonces tuvimos que esperar que se quedaran con la pequeña. Pero al trato de la uva, sí, ya rompió agua. Porque él es algecireño. Algecireño. Pero los padres son de la línea. Cuéntame por qué. Porque... Porque... Por un tipo de trabajo y eso, ya llevamos 10 añillos ya viviendo aquí, y hemos preferido que nazca aquí, la verdad. Bueno, y madre, ¿cuánto pesa Izan? 3 kilos 200. 3 kilos 200. ¿Izan, por qué? ¿Te gustaba algún familiar? No, nos gustó desde el primer embarazo que tuve. Teníamos ese nombre de niño y no... Fue niña, y ya decidimos en el segundo ponerse. Porque este es el segundo de la familia. A ver, vente por aquí, chiquilla. Y esta es la primera que vino por aquí, que ahora es la que se va a encargar de cuidar a Izan. ¿Y tú cómo te llamas? Cintia de Cuenca. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Cintia de Cuenca. Cintia. Ya ves Coello. Ah, Cintia, ya ves Coello. Estás contenta, como en el colegio, ¿no? ¿Estás contenta con el hermanito? ¿Es guapo? ¿Ha llorado mucho o se porta bien? ¿Es bueno o no? Bien, ¿no? Se porta bien, ¿no? Bueno, madre, ¿cuánto ha pesado? Decíamos algo más de 3 kilos. 3 kilos 200. ¿Y ganas de ir para casa cuánto? Antes de ver que está aquí 3 o 4 días. Ahora ya no, ahora ya es una noche, dos. Sí, yo creo que es una noche, pero me han dicho que creo que dos. Dos nochecitas, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, primer ejerciereño a venir al mundo y que le vaya muy bien en la vida. Y aquí va a tener a sus abuelas, de la línea de la confección. Ahora vamos para la línea nosotros. A ver el primer linense, de allí. ¿Este podría decir el primer linense? No, allí vamos a verlo ahora nosotros. A ver, vamos nosotros a verlo. Pero bueno, aquí tenemos a los ejerciereños que los vamos a dejar dormir, que está tranquilo. Mira lo espabilo que está. Lo espabilo que está, lo guapo que está. Bueno, pues Ignacio, Tamara, Izan, enhorabuena para la familia. Gracias a todos los ejerciereños que nos están viendo. Los ejerciereños que nos están viendo. Los ejerciereños que nos están viendo hasta el año, ¿no? Muchísimas gracias. Enhorabuena, enhorabuena. Pues lo dejamos. La familia que hoy ha tenido el privilegio, ¿verdad?, de ser el primer ejerciereño a venir al mundo. Izan, 3,2 kilos, y aquí lo dejamos en su habitación, que usted, o por su hermanita, que es la que los va a cuidar fenomenalmente bien todos los días, les dejamos que revivan este día, que para ellos sí que ha entrado muy de forma diferente el año 2018. Muchas gracias.